El segundo cañón de New Super Mario Bros. 2 te espera en el mundo 3. El camino que lleva hasta él parte de la primera torre de este mundo. Pero ojo, porque solo puedes acceder si llevas la forma de Mini Mario. Hacia la mitad de la fase, mientras asciendes nadando entre los paneles móviles, encontrarás dos bloques que cierran el camino. Cuando se empiecen a mover, pégate al de la derecha y síguelo nadando rápido para entrar en la Mini Tubería. Bien, ya estás en camino. Al salir de la tubería, te encontrarás con más de lo mismo. Los peces esqueleto que te persiguen si te pones delante, los taladros llenos de pinchos que tratarán de perforarte, y los paneles móviles que te quieren aplastar. A estas alturas, ya estás más que preparado para esto. Sigue nadando al compás de la música y trepa hasta lo más alto. Un par de vidas extra te esperan a la izquierda, y lo que es más importante, una tubería. Entra por la tubería y saldrás a una salida secreta. Corre, salta para tocar la bandera y habrás abierto el camino hacia el cañón. Ahora solo debes superar la pantalla del cañón, y cuando llegues al final te encontrarás en el mundo Flor, el segundo mundo secreto de New Super Mario Bros. 2.